Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra sesión número 12. Es decir, estamos cerrando hoy nuestro camino de reflexión, de meditación, de oración también, sobre el libro del Apocalipsis. Hemos encontrado que es un libro precioso, lleno de simbolismo, que no es un libro para inspirarnos miedo, sino para inspirarnos confianza. Hemos aprendido o hemos recordado que el protagonista del libro del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido también que este libro puede leerse en clave personal porque cada uno de nosotros va a encontrar sellos y va a encontrar trompetas y va a encontrar plagas. En un instante vamos a recordar los grandes significados de estas palabras. Puede verse como clave de lo que sucede en las comunidades, en los grupos y también lo que sucede en la historia, en el conjunto de la historia humana. Yo creo que hemos encontrado cosas interesantes. El comienzo de esta charla que estamos a punto de iniciar trae precisamente un resumen de lo que hemos dicho en varias de las sesiones pasadas. Yo les pido que estén muy, muy atentos a ese resumen que aparece en los primeros minutos porque es algo así como lo que llaman vuelo de pájaro, eso que te va presentando como el conjunto, el conjunto de este libro absolutamente precioso. Un libro que no damos por agotado y por entendido ya completamente, sino más bien un libro que queda abierto. El propósito de este retiro, incluso cuando se dio hace nueve años y el propósito del estudio que estamos haciendo ahora, no es decir ya leí, ya entendí el Apocalipsis, ya me lo pueden quitar. No, no, no. Es más bien el Apocalipsis es ahora un libro mucho más abierto, es un libro mucho más cercano y es un libro que por consiguiente nos habla más profundamente para lo que nos tiene que hablar, es decir, para nuestra conversión y para que le demos el honor, la gloria y la alabanza a Jesucristo. De eso es de lo que se trata. Entonces hagamos una oración y entramos de lleno en esta última sesión, la sesión número 12. A mí me parece que el tiempo pasó más bien rápido, fueron cuatro bloques completos de estudio y estamos concluyendo nuestro libro del Apocalipsis. Esto también significa que al final de esta sesión vamos a comentar un poco en qué consiste el famoso premio virtual, que es una cuestión también un poco simbólica, pero que es una manera de animar y de estimular a quienes han estado con mucha perseverancia desde el principio de este curso. Entonces hacemos una oración, demos un saludo a la Santísima Virgen María y entramos de lleno a nuestra sesión número 12. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Apocalipsis presenta lo que ha sucedido, lo que sucede, lo que sucederá. O mejor, presenta a Jesucristo el que era, el que es, el que ha de venir. La parte del presente corresponde sobre todo a los tres primeros capítulos, las cartas a las iglesias. Del capítulo 4 al 22 se trata de visiones proféticas que contienen una preparación para la confrontación, luego la confrontación misma y luego lo que sucede después, es decir, la victoria. Esa parte de la preparación corresponde sobre todo a los sellos que nos muestran finalmente la indigencia que tenemos como criaturas. Luego las trompetas que nos muestran la miseria que tenemos en cuanto pecadores. Cuando suena la séptima trompeta se anuncia el reino de Dios y este anuncio del reino precipita los acontecimientos. Entonces la serpiente tiene que salir de su escondite y sale la serpiente a atacar al pueblo de Dios y atacar la raíz de la vida humana, atacar a la mujer. El hijo de la mujer, el Mesías, es de Dios y no puede hacerle nada. La mujer está en el desierto por tres años y medio, es decir, la mitad de la historia humana, porque Cristo está al centro y entonces tampoco logra hacerle nada. Intenta inundarla en la confusión, pero la tierra está en la inundación y entonces queda claro el Evangelio y tampoco esa estrategia le sirve. Furioso el enemigo que ha tenido que mostrarse intenta una última estrategia. Su última estrategia es una réplica de la Trinidad. Se da una especie de caricatura de la encarnación en la bestia, la bestia que representa poder, la idolatría del poder, el poder que se endiosa a sí mismo. Ese poder en el caso de aquel siglo primero era evidentemente el imperio romano, cruel, pagano, sanguinario. Y entonces está esa primera bestia, pero hay una segunda bestia a la que también se le llama falso profeta. Y esta segunda bestia cumple el papel que el Espíritu Santo cumplía en la predicación. La predicación apostólica iba acompañada por signos y prodigios. Entonces el falso profeta es el que realiza signos y prodigios y es el que seduce con su mentira a las naciones para que rinda culto a la primera bestia. Y así se establece la Trinidad maligna. Esa Trinidad maligna se hace visible, toma por decirlo así, cuerpo y realidad en Babilonia, no la Babilonia de los caldeos, sino la gran ciudad pegadora, que en la mentalidad del siglo primero corresponde a la ciudad de las siete colinas, es decir, a Roma. Pero Babilonia cae, Babilonia cae estrepitosamente, su mentira queda al descubierto y entonces los que sacaban provecho de la grandeza de esa Babilonia, a la que también se representa de modo idealizado como la gran prostituta, de modo alegórico debo decir mejor, como la gran prostituta, cae estrepitosamente y entonces pues ya no hay lugar para la estrategia de la bestia. Viene entonces el gran combate escatológico. Los elegidos de Dios se salvan porque se apegan a Jesucristo, están con Cristo, pase lo que pase. Eso de que están con Él a donde quiera que Él vaya, se puede traducir a nuestro lenguaje diciendo, están con Cristo, pase lo que pase. Se salvan también porque no creen la mentira del falso profeta, es decir, de la segunda bestia. Se mantienen en la verdad, no se dejan llevar por las mentiras del mundo. Y se salvan también porque adoran al Creador y no a la criatura. Estas son las tres estrategias de los que se salvan. Entonces viene la gran confrontación. Ya para entonces han sucedido las siete plagas, yo estoy hablando aquí de modo muy resumido. Ya vimos lo que eran las siete plagas, es como devolver la creación, no en el sentido de destruirla, sino en el sentido de revelar su verdad. Es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de ver en qué estamos finalmente. Esta gran confrontación, sin embargo, pues, es corta. Se preparan los dos grandes ejércitos y cuando uno espera la descripción de una larga batalla, pues todo es muy rápido. Capturaron a la primera bestia y a la segunda bestia y los lanzaron al lago de fuego y a sufrir y se acabó. Ahí no hubo más nada. Pero queda el que dio origen a esa falsa trinidad, que es el dragón. El dragón queda encadenado durante mil años. Y durante esos mil años, el dragón tiene un poder limitado. Hay varias teorías sobre los mil años. Una de ellas, que es la que nosotros seguimos, es que los mil años son precisamente este tiempo en el que nos encontramos, en que el poder del enemigo está limitado. Viene luego otra confrontación, la última, entre el dragón y los ejércitos del cielo. Es muy corta, muy breve. Y entonces también el dragón es encadenado. Así desaparece la trinidad maligna. Es encadenado o no, sino es lanzado al lago de fuego. Así desaparece la trinidad maligna. Desaparece en el sentido de que ya no tiene poder de acción sobre la criatura humana. Ya no puede de ahí intentar nada distinto. Y entonces, ya ha caído la trinidad maligna. Ya ha caído Babilonia y la gran prostituta. Y lo último es que se obliga a la muerte y al Hades que devuelvan sus muertos. Entonces ellos devuelven sus muertos. Viene el gran juicio, según las obras. Y todo lo que era señal de maldad, esas siete imágenes de maldad, que son la trinidad maligna, la prostituta, la ciudad de Babilonia, la muerte, el Hades. Esos siete ya salen de la escena y todos están en el lago de fuego y de azufre. Entonces ya solo queda la parte hermosa. Ya solo queda la parte de la victoria. Porque los que no han sido encontrados en el libro de la vida comparten la suerte de la muerte del Hades, de Babilonia, de la gran prostituta, del falso profeta, de la bestia y del dragón. Entonces los que quedan son los inscritos en el libro de la vida. Los ángeles santos, los cuatro vivientes y sobre todo Dios Padre y el Cordero Victorioso. Ese es el Apocalipsis, esto que hemos descrito. Y que sucede con ellos, es la creación nueva. Leemos en el capítulo 21. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Para los que nos gusta el agua, esto le quita belleza a la ciudad. Pero ahí es donde se ve que para ellos el agua es sobre todo señal de peligro, confusión, destrucción. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. Engalanada como novia ataviada para su esposo. Observa que esa es otra asociación que es permanente. Una ciudad, una mujer. Entonces, la Jerusalén terrestre es la ciudad. Y la mujer atacada por el dragón es la respectiva mujer. Babilonia es la ciudad. La gran prostituta es la mujer. Ahora aquí la Jerusalén del cielo es la ciudad. Y esa está también representada en una mujer. Esa mujer es la novia del Cordero. Es más de una predicación y he aprovechado esto para decir que Jesús no es un solterón. Jesús no renunció a sus bodas, sino que las aplazó. Y es algo muy bonito para la teología del voto de castidad. Porque cuando se quiere presentar a la castidad como una especie de bien absoluto, entonces lo que se intenta es encontrar una plenitud humana sin pareja. Con todo el respeto y amor que yo pueda tener por las hermanas de la presentación, esto lo he visto mucho en ellas. Una presentación dentro de la presentación. Una presentación de la castidad como diciendo, mire este ideal femenino tan perfecto y tan completo que se logra sin esposo, sin familia. Eso es contrario a lo que presenta la Biblia. La Biblia siempre presenta al que no se ha casado como incompleto y como fuera de lo que debería ser. Es decir, la castidad significa estar incompleto. Y Jesús está incompleto, pero se va a completar. Yo creo que esto es muy importante. Porque cuando se mira la castidad, como veo que hacen muchas hermanas de esta congregación y de algunas otras, cuando se mira la castidad como diciendo, hay mujeres que son felices y realizadas plenamente siendo esposas y madres. Y hay mujeres que somos felices y realizadas plenamente sin tener pareja. Se quiere presentar como si fueran dos caminos equivalentes. Y como que en cualquiera de los dos yo puedo estar igualmente feliz y realizada. Pero eso no es lo que presenta la Escritura. La Escritura no presenta que se des igualmente feliz y realizado con pareja o sin pareja. Eso no es lo que presenta. Cuando Jesús habla, por ejemplo, de los que renuncian al matrimonio, la palabra que utiliza es supremamente fuerte. Los castrados, los eunucos, los inábiles. Realmente el sentido de eunuco en las palabras de Cristo allá en Mateo 19, no es el sentido de castrado únicamente, porque ese es sólo un tipo de eunuco. El que es eunuco porque así lo hicieron o así lo hizo la maldad de los hombres. Pero eunuco en la palabra de Cristo quiere decir el inhábil. Inhábil para el matrimonio. Ese no es ningún título de gloria. Es inhábil. Pero es inhábil por una causa. Es inhábil para el matrimonio porque hay una urgencia, que es la urgencia del reino. Bueno, cuando hay una presión, cuando hay una urgencia tan grande, pues todo aquello así medio romántico no alcanza a tener lugar, no cabe, no se puede. Pensemos en el caso de una ciudad que está bajo ataque, sobre todo las ciudades que eran atacadas y eran sitiadas, como le sucedió a Cartagena, o como le sucedió a Kiev, o como le sucedió a tantas otras ciudades de la antigüedad y de la modernidad. Imaginémonos que llegan los ejércitos enemigos, tienen sitiada la ciudad, y en ese momento se necesita recoger soldados para ver qué se hace, cómo se enfrenta el problema. Esos soldados tienen que ser hombres jóvenes dentro de esta historia que estoy presentando. Entonces, esos hombres que están tratando de ver qué hacen, cómo fortalecen la muralla, por dónde salen, por dónde entran, cómo logran recursos, cómo traen refuerzos, cómo atacan, esos hombres están metidos en ese problema. Uno supone que un hombre metido en ese problema, pues no va a tener demasiado tiempo para hacer muchos cortejos, o para casarse, o para criar. Está metido en ese problema. Un ejemplo de un eunuco, eunuco temporal, es Urias, el hitita, el esposo de aquella mujer que cautivó la mirada del rey David. Entonces, David se enamora de esta mujer, tiene relaciones con ella, la mujer queda embarazada, le manda a decir al rey, estoy embarazada, y entonces David necesita hacer aparecer ese embarazo como fruto de la unión entre ella y Urias en la suposición, en la suposición de que no van a hacer prueba de ADN. Simplemente Betsabe resultó embarazada, pero todo el mundo sabe que Betsabe tuvo relaciones con Urias. Entonces, David intenta que Urias se quede en su casa, David intenta que Urias vaya y se quede con su mujer para luego crear la historia, ya tiene la historia montada, de que ese niño pues es fruto de esa unión. Pero resulta que a vista de todo el pueblo y sobre todo de sus soldados, Urias se siente incapaz de irse a la intimidad con su mujer. Incluso le dice abiertamente al rey, pero ¿cómo voy yo a regocijarme con mi mujer mientras estamos en la batalla? Eso es un eunuco. Eso es ser eunuco. ¿Cómo voy yo a regocijarme con mi mujer si resulta que estamos en batalla? Yo no puedo. Tengo que lograr el mínimo descanso necesario y al combate. Entonces a David se le ocurre la manera de matarlo. Le dice al general, a Joab, ponlo en lo más aguerrido del combate, déjalo solo para que muera, y así sucede y muere Urias. Murió como eunuco temporal. Eso es. Eso es lo que significa castidad. Es una conciencia y es una prisa por el reino. Y es una necesidad de entregarse por el reino. Pero debajo de eso hay un ser humano normal. Debajo de eso hay un ser humano capaz de amar. Debajo de eso hay un ser humano seguramente necesitado. Esa es la realidad de la castidad. Y así es como aparece también Jesús. Es decir, Jesús tenía que ser célibe mientras hubiera combate. Hubo combate contra la bestia, hubo combate contra el falso profeta. ¿Quién venció al dragón? El que es la palabra de Dios. Jesucristo venció al dragón. Ahí estaba todavía en combate. Hay que finiquitar los asuntos, hay que dejar la ciudad en paz. Ya, se acabó el combate. Bueno, ahora sí vamos al matrimonio. Se acabó el combate. Entonces, para nosotros que tenemos voto de castidad, pues yo creo que aquí hay una enseñanza muy importante. El modelo de castidad que conoce la Escritura es el modelo esponsal. Punto. Ese otro modelo de la mujer que es realizada y plena solita porque ella organiza su mundo solita y porque ella está feliz solita y porque ella no necesita de nadie y además la pasa muy bien con las hermanas. Ese modelo de mujer no tiene que ver con lo que aparece en la Escritura. La virginidad consagrada en la Biblia es esponsal. Siempre es en referencia a Jesucristo esposo y la Iglesia es la esposa y la religiosa consagrada es imagen de la Iglesia esposa y vive su castidad por una razón porque está enamorada de ese Cristo y porque sigue los azares de la batalla de Cristo. Esto es lo característico de la virginidad consagrada. Entonces este tipo de virginidad este tipo de virginidad supone un modo singular de acompañar a Cristo de apegarse a Él de estar con Él a todas horas de buscar sus intereses de trabajar de llorar de orar de sufrir de esperar siempre en función de Jesús. no existe otra razón para ser célibe oí una voz potente ya apareció la novia ataviada para su esposo oí una voz potente que decía desde el trono esta es la morada de Dios que compartirá con los hombres pondrá su morada entre ellos 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 serán su pueblo y Él Dios con ellos será su Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte ni llanto ni gritos ni fatigas porque el mundo viejo habrá pasado hay una cosa interesante entre el paso del mundo antiguo al mundo nuevo es decir de la antigua creación que en el lenguaje de la Biblia es cielos y tierra y la nueva creación los nuevos cielos y la nueva tierra dice el capítulo 20 que no quedó rastro el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro da la impresión para quien eso lee que fue como la aniquilación se aniquiló el cielo y la tierra antiguos desaparecieron sin dejar rastro pero si uno lee con mayor atención descubre que si hay un rastro y es esa multitud es decir estos estos hombres y mujeres que van a ser juzgados ellos son la semilla del nuevo cielo y de la nueva tierra por decirlo de alguna manera nosotros nosotros llevamos el cielo y la tierra adentro somos cielo y tierra es tan bonito que en la antropología de santo tomás se describe al ser humano con la palabra horizonte donde se tocan encuentran rozan besan el cielo y la tierra nuestro nombre es horizonte entonces desaparece ese mundo exterior pero es que lo llevamos dentro nosotros somos el cielo y la tierra y en nosotros está la semilla del nuevo cielo y de la nueva tierra y en ese sentido hay una diferencia entre la nueva creación y la antigua creación o la primera la primera creación es de la nada la segunda creación es a partir de la humanidad redimida la segunda creación tiene una semilla y esas semillas son los salvados los redimidos el que está sentado en el trono dijo voy a hacer nuevas todas las cosas hecho está yo soy el alfa y la omega dijimos que se pronunciaba omega el principio y el fin al que tenga sed yo le daré a beber gratis agua del manantial esta será la herencia del vencedor yo seré su dios y el será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos los impuros los hechiceros los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda y viene la descripción de la nueva jerusalén una descripción que tiene unas cifras por supuesto simbólicas y tiene unas piedras esta ciudad es un cubo desde el punto de vista arquitectónico y de diseño no me atrae demasiado porque se trata de un cubo y además sin mar pero aquí todo es precisamente eso símbolo es un cubo que tiene 12.000 estadios es la medida que utilizan ahí 12.000 12.000 estadios entonces ese cubo tiene 12.000 por 12.000 por 12.000 la ciudad está hecha de oro no tiene noche no tiene santuario su lámpara es el cordero tiene tres puertas cuánto es en kilómetros eso es un descubrimiento a ver cuánto es vivió la ciudad con la medida 2.220 kilómetros con lo cual echaron a perder el 12.000 yo prefiero que digan la cifra antigua y que expliquen un estadio equivale a tantos kilómetros pero gracias por la medida entonces esa es la ciudad santa de oro y esa ciudad santa que tiene como lámpara el cordero esa ciudad santa que no conoce la noche tiene puertas entonces fíjate lo que aparece por una parte la ciudad es ya lo definitivo pero por otra parte tiene puertas tres puertas mira el orden en el que dice que dice las puertas dice de la siguiente manera la ciudad es un cuadrado midió luego la muralla los pilares de la muralla de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas ustedes notarán que siempre se nombra en primer lugar al jaspe tienen aquí como una especie de obsesión por el jaspe según una explicación que le oí a nuestro querido padre Pedro Ortiz que ha estudiado mucho todas estas cosas parece que hay una cierta confusión y lo que ellos llamaban jaspe era una variedad de diamante es decir no es lo que nosotros entenderíamos por el jaspe porque el jaspe es una de las piedras semipreciosas de menor interés e importancia jaspe no es gran cosa pero aquí siempre se dice que el mar de jaspe que el brillo del jaspe que la primera puerta con el jaspe parece que parece que jaspe se quiere denotar una especie de diamante no el diamante blanco que nosotros conocemos sino una especie de diamante que tiene cierta tonalidad las doce puertas son doce perlas cada puerta hecha con una sola perla estaba rodeada por una muralla grande y alta con doce puertas sobre las que había doce ángeles y otros tantos nombres grabados a oriente daban tres puertas tres al norte tres al mediodía y tres a occidente ese es el modo de presentar ellos la orientación siempre va primero el oriente de donde viene la luz ¿cierto? luego el norte luego el sur y por último el occidente donde todo termina esta es la manera como se enumeran los signos cardinales el número cuatro es el número de la tierra y entonces están las puertas abiertas para que entren las riquezas de las naciones esa imagen está tomada de Isaías a tus hijas las traen en brazos caravanas de dromedarios los rebaños de Efa le traerán las riquezas y los tesoros de las naciones nada profano entrará en ella tampoco los que cometen abominaciones y mienten sino solamente los inscritos en el libro de la vida del cordero con esta frase que estoy leyendo el versículo 27 del capítulo 21 es la tercera vez que se dice que solo lo puro solo lo santo entra en esta ciudad ¿por qué esa insistencia? porque ese es un modo de dar ánimo es un modo de decirle a los que están tentados de pecar están tentados de contemporizar con la persecución es una manera de decirles no mientan fíjate como se insiste sobre todo en los que mienten miremos las tres amonestaciones dice aquí en el capítulo 20 versículo 14 la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego junto con los que no estaban inscritos en el libro de la vida y antes ha dicho los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras o sea que cuidado porque tus obras te pueden excluir del libro de la vida en segundo lugar el que está sentado en el trono dice los cobardes ¿por qué se pone en primer lugar a los cobardes? porque la tentación que tienen esos cristianos perseguidos es la cobardía los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos los impuros los hechiceros los idólatras y todos los embusteros fíjate que el ser embustero viene a envolver de algún modo todos los otros males eso lo estoy leyendo del capítulo 21 versículo 8 las palabras del que está sentado en el trono todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde y ahora al final del capítulo 21 en el versículo 27 dice nada profano entrará en ella tampoco los que cometen abominaciones y mienten entonces la gran denuncia y el gran peligro está en la mentira así como las plagas lo que hacían era desmontar la creación para que se mostrara la verdad así se le está diciendo a estos cristianos sean verdaderos no mientan eso es lo que se les está diciendo tienes que ser un cristiano de verdad tienes que ser de verdad de Jesús tienes que ser de Él no puedes mentir no puedes tratar de aparentar alimentar tienes que permanecer fiel no puedes ser cobarde no te pierdas el premio no te excluyas de la ciudad porque fíjate que a esta altura del relato las únicas posibilidades que se le describen a los cristianos son estas o el lago de fuego y azufre o la ciudad santa escoja hermano ahí no hay más tú quieres irte a vivir con el dragón la bestia la segunda bestia la prostituta la babilonia convivir con la muerte y el Hades o quieres vivir con los ángeles con el cordero con los apóstoles y con todos los testigos escoge a ver tu vecindario qué es lo que tú quieres no seas cobarde realmente este capítulo 21 es una invitación a la esperanza pero también es una invitación a la coherencia podríamos decir al coraje a la perseverancia mantente escoge escoge la ciudad santa escoge la luz escoge al cordero no intentes aparentar no sirve no sirve aparentar no vale no vale aparentar ser cobarde esconderse eso es ser embustero y ya vemos que por tres veces dice la escritura los embusteros quedan excluidos una vez que eso está claro viene el río capítulo 22 me mostró el río del agua de vida brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del cordero en medio de la plaza a una y otra margen del río hay un árbol de vida el paraíso el paraíso porque el ser humano había sido excluido del paraíso en el primer libro de la biblia el último libro viene a decirle tú puedes volver al paraíso pero puedes volver pasando por los sellos las trompetas las plagas la confrontación el juicio puedes volver y vas a volver pero tienes que ser perseverante tienes que ser fiel y tienes que ser verdadero y entonces regresas hay un árbol de vida ese árbol está calcado con la imagen del templo acuérdate que el templo en Ezequiel tiene un río y esa agua limpia todo y esa agua da una fecundidad extraordinaria las plantas que crecen al lado de ese río dan fruto doce veces al año o sea cada mes dan fruto no habrá ya maldición alguna el trono de Dios y del cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto verán su rostro y llevarán su nombre en la frente luego me dijo estas palabras son ciertas y verdaderas aquí viene aquí viene el problema ese me dijo no se sabe quien es porque a lo largo del relato a veces parece que es Cristo por ejemplo el que le ha mandado a escribir las cartas pero aquí va a parecer que es un ángel luego me dijo estas palabras son ciertas y verdaderas el Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto ten en cuenta que vendré pronto pronto se repite lo que había aparecido al principio ese tipo de construcción es muy hebrea ¿no? se empieza por un punto se hace un recorrido y se vuelve al mismo punto pero de otra forma ten en cuenta que vendré pronto dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro yo Juan fui el que vi y oí esto y cuando lo oí y vi caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle pero él me dijo no cuidado yo soy un siervo como tú tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro a Dios tienes que adorar fíjate que esto se parece a lo que dice la carta a los hebreos os habéis acercado al monte de Sion a los elegidos y a los ángeles en fiesta nosotros recibimos por redención entre otras cosas la vecindad la amistad la compañía la herencia de los ángeles entre otras cosas por eso se llama la eucaristía pan de ángeles nos alimentamos del mismo Cristo que es alimento de ellos si uno si uno mira el final de este libro pues ve que cumple su objetivo nos invita nos llama la esperanza nos advierte de los peligros y sobre todo nos muestra como es verdad que hemos sido amados hasta el extremo no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose y quiere decir esa frase es el crecimiento del trigo y de la cezaña es la misma ley que describimos en otra de estas predicaciones la ley que Cristo resume en las palabras al que tiene se le dará al que no tiene se le quitará y es un modo también de decir la historia humana se irá radicalizando y se está radicalizando dichosos los que laven sus vestiduras así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad y viene la última cachetada fuera los perros los hechiceros los impuros los asesinos los idólatras y los aficionados a la mentira siempre se pone la mentira como lo más grave aprende a ser verdadero ese es un modo de resumir el apocalipsis aprende a ser verdadero porque evidentemente no se trata aquí simplemente de decir mentiritas sino de ser una mentira ten cuidado aprende a ser verdadero los paganos los hechiceros son los cortacaminos ¿no? acuérdese que la hechicería es una manera de tratar de lograr el objetivo sin pasar por el esfuerzo entonces hechicero no significa solamente el que está practicando magia y todas esas cosas sino el que cree que existen atajos en la vida en la vida del espíritu y de la gracia no existen atajos la hechicería es cortar camino no hay que hacer la tarea completa hay que meterse en la fila hacer la tarea completa todos tenemos que aprender la humildad así despacito despacito va aprendiendo uno la humildad a ver baje baje más la cabeza baje baje otro poquito hasta que aprenda la tarea eso no tiene no tiene atajos no tiene atajos la vida cristiana no tiene atajos entonces eso es importante con lo de los hechiceros los impuros son los que creen que pueden revolver la fe con otra cosa los asesinos son los cómplices de la bestia que se alimenta de sangre los idólatras lo mismo y los aficionados a la mentira son los que creen que pueden parecer y no ser cuidado con eso terminó el apocalipsis aprende a ser verdadero yo Jesús he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias yo soy el retoño y el descendiente de David el lucero radiante del alba el espíritu y la novia dicen ven y el que oiga que diga ven fíjate como se nos recuerda que el tiempo no está marcado desde fuera somos nosotros los que apresuramos o retrasamos la hora ven esa es una invitación a Jesucristo Jesús envía a su espíritu para que su espíritu nos haga pedirle a él que venga que bonito que bonito juego de amor el espíritu y la novia dicen ven el que oiga que diga ven el que tenga sed que se acerque el que quiera recibirá gratis agua de vida lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro mostrando así la integridad del mensaje si alguno añade algo sobre esto Dios le enviará las plagas que se describen en este libro y si alguno quita algo a las palabras de este libro Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro el que da testimonio de todo esto dice si voy a venir pronto amén ven señor jesús ese es maranata que la gracia del señor jesús sea con todos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo mis hermanos queridos hemos llegado al final de este recorrido un final que sin embargo nos invita a conservar abierto el libro por muchas señales nos hemos dado cuenta que este es un libro que se cumple en la vida de cada uno de nosotros y es un libro que se cumple en la historia de la humanidad es un libro que trae advertencias severas pero no hay que confundir la severidad con el pánico es un libro que nos invita a transformar nuestra vida pero no por el camino del miedo sino por el camino de la confianza es un libro que más bien nos invita a la serenidad a la vez que comprendemos como los acontecimientos que están a nuestro alrededor tienen tan graves consecuencias porque se juega la eternidad es la eternidad lo que está en juego no se nos olvide ese esquema que teníamos aquí en el anterior tablero no se nos olvide ese esquema mis hermanos en ese esquema decíamos solo hay dos posibilidades finales el lago de fuego y azufre o si no la ciudad eterna la nueva Jerusalén la de las medidas perfectas los materiales nobles la ciudad defendida pero abierta en la que no entra nada impuro la ciudad que es un retorno al paraíso y un encuentro con el templo que pudo ver Ezequiel esa es nuestra vocación en este momento quiero darle gracias a Dios y quiero proclamar una vez más mi fe y mi absoluta confianza en el Señor Jesucristo y les invito a ustedes a que también depositen su confianza como nos pide el corazón de Jesús si quieres agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más si quieres agradarme inmensamente confía inmensamente pongamos nuestra confianza en el Señor Jesús con todo amor reconozcamos nuestra necesidad infinita de Él y pongamos en Él toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza quiero también al llegar al final de este curso disculparme por algunas fallas técnicas algunas están más allá de nuestro alcance es lamentable que haya habido tantas dificultades especialmente con los correos de Hotmail pero también vimos que hubo algunas dificultades con otros correos a pesar de todas las estrategias y todas las posibilidades que buscamos disculpas por esas limitaciones técnicas o de otro orden que hayan encontrado a las personas que envíen los 12 formularios de los que hemos hablado pues esas lo que ellos envían es examinado es estudiado y se van a seleccionar este es el famoso premio se van a seleccionar unas 20 personas para una sesión en vivo para poder participar en una sesión en una conversación de acuerdo con tal vez un encuentro que se yo una hora dos horas para hablar sobre todo el contenido del apocalipsis entonces las personas que sean seleccionadas dentro de los que hayan hecho el recorrido completo tendrán opción de ser invitadas para ese encuentro vamos a invitar unas 20 25 personas la invitación llega por correo electrónico entonces si le llega la invitación es para usted si no le llega la invitación como dicen en las promociones sigue participando porque efectivamente esta positiva experiencia nos invita a que tengamos otros cursos a que tengamos otras oportunidades también de formación es precioso el apocalipsis pero el contenido de nuestra santa fe católica por supuesto es muchísimo muchísimo mayor así que ánimo a seguir participando me hace falta decir dos cosas primera pues una vez más quiero darle gracias públicamente al protector de nuestras transmisiones que es San Gabriel Arcángel los medios que tenemos en nuestro convento no son de altísima tecnología son buenos indudablemente pero no es altísima tecnología y yo realmente siento que San Gabriel Arcángel nos ha acompañado y nos ha ayudado y nos ha defendido gracias Santo Arcángel Gabriel y quiero contarles también quiero contarles que este curso después de unas semanas va a quedar público lo avisamos desde el principio ustedes han tenido la primicia ustedes han recibido los materiales adicionales ustedes han podido participar con los formularios pero se va a hacer público porque ese es el propósito de la evangelización católica una vez más les recuerdo nosotros no cobramos por estos cursos pero muchos de ustedes amablemente han querido hacer algunas donaciones a través de a través de los recursos a través de los caminos que se muestran en la página fraynelson.com no se dejen estafar recuerden todas las donaciones se indican en fraynelson.com y recuerden también que el dinero que ustedes amablemente donan pues ese es el dinero que yo puedo dar a mi comunidad porque yo tengo que ayudar al sostenimiento de mi comunidad entre otras cosas porque esta casa donde yo vivo es la casa de formación esta es la casa donde están nuestros estudiantes de filosofía de teología así que es mi deber ayudar y yo ayudo con las misiones y yo ayudo con lo que ustedes colaboran así que muchas gracias esto se va a hacer público y avisaremos oportunamente cuando para que todos todo el pueblo católico pueda aprovecharlo dicho esto entonces vamos con la bendición final ya lo habíamos dicho en la grabación y lo repito yo ahora gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amigos hasta una próxima ocasión podemos ir en paz gracias gracias Gracias.